...y miel, mmmm, solamente Dore nos puede preparar esa deliciosidad. Vénganse por acá rápido, Dore, que te cuento que si no te abro la puerta rápido... Está negachino, ¿verdad? No, se están acabando los ingredientes. No, ¡ah! Me acuso, me acuso que se los está acabando. Vas a ver... Soy yo, soy yo. ¡Ay, soy yo! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenida. Aparte de comiendo. De repente me volteo, me voy a ir. Oye, tengo hambre. ¿No tienen hambre? Sí. Muchísima, además, ¿lo que vas a hacer? ¡Me puede matar! Desayuno, desayuno. Un pan francesito. Permítame usted. ¿Se les antoja un pan francés? Me encanta el pan francés, ¿eh? Sí, a mí también me puede fascinar. Y si es integral, pues mejor. A mí con lo que sea el pan francés me vuelve lo mejor. Ay, sí. Espero que a ustedes también, señoras, que están en sus casas, les guste mucho el pan francés. Porque él les da esta receta que está deliciosa y les vamos a poner los ingredientes, ¿no? Hay que ver los ingredientes en el plato. Sí, por favor. Ingredientes, ingredientes, ingredientes. Sí, 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 sí. Por eso les va. Vamos a utilizar 175 gramos de pan de molde rústico integral de preferencia. Vamos a utilizar también 200 gramos de requesón, 20 gramos de queso azul, 100 mililitros de nata, 40 gramos de miel y 40 gramos de avellanas tostadas. ¡Qué rico, ¿no? Ay, mira, yo lo único que le quitaría sería la miel, aunque todo el mundo me vaya a matar. ¿Por qué no te gusta? Soy alérgica. Ah, bueno, entonces sí, claro. Caso grande de alérgica a la miel. No, si son alérgicos no vayan a ponerle miel, ¿eh? Sí. Otra cosa. ¿Eres alérgica al jarabe de... ¿De maple? No. No, pero ese guacatelazo, ¿no? Pues no, no, no. ¿Por qué no está feo, eh? No me gusta. No, no, no está feo. Sí. Sí, sabe rico con el pan francés también. También. Oye, ¿qué tal si te lo digo como jarabe de miel de arce? ¡Oh! ¡Qué, qué! Maple es arce. En chino. Es lo mismo, pero en chino. Oye, vamos a poner... Bueno, lo juntan a tostar aquí tantito, dos, ¿no? ¿Quién quiere? Tostado, ¿no? Frito. No, tostado, no, porque si lo metemos a freír, pues estamos agarrándole ahí grasitas saturadas, vamos a abrarnos unas grasitas saturadas, ¿no? Oye, cuando calientas el aceite se satura. No, es que yo lo hago con mantequilla y bueno huevo. Menos, te voy a decir por qué. Porque la mantequilla es de producto animal y entonces ya te estás asegurando que la grasa es totalmente saturada. Bueno, uno al año, ¿no? Por si quedaba duda. Uno al año, ¿pero si les gusta mucho esta receta? Yo voy a conocer esta receta siempre que me gusta conocer recetas. Sí, ¿verdad? Mi pan francés es diferente. Fíjate que yo conocí el pan francés, pero en la versión de como capearlo, combatir huevo, remojarlo y... Sí, y así se hace. Nada más que aquí nos vamos a ahorrar por lo menos 50 calorías. ¿Te parece? Lo cual te estoy encantando y te está convirtiendo. Bueno, ya eras mi mejor amigo, pero ya sabemos ahorita. 50 calorías menos el aceite. Va. Vamos a poner tantito requesón. Vean qué rico es. O nata, lo que ustedes prefieran. Esta es la nata. Vamos a poner un poco de nata aquí en un bolsito y lo vamos a mezclar. Ay, mira, ya se te antojó, ¿verdad? Sí. Sí. Estoy esperando a que termines de cocinar. Aparte de que la nata pues tiene también sus grasitas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que ponemos. Vamos a poner también un poco de requesón. Hijo, este requesón está buenísimo. Vamos a hacerlo por... No está delicioso. Para usar, para usar. No quiero ensuciarlo. Bueno, con este ya ni modo. Vamos a poner... Bueno, finalmente es lácteo. Con lácteo se van a revolver, ¿no? Se van a revolver. Vamos a mezclarlos, a incorporarlos muy bien. Con un tenedor, ¿les parece? Este, ¿me prestas la palita? Porque si no vamos a tener pan quemado. Así. Así, como tortillas, mira. Ah, ande a este. Ah, ande a este. Cuando estén, los retiramos a ver. Por supuesto. Mientras vamos a mezclar aquí, ¿me ayudas? Vamos a bajarle. Este, ¿cómo se le usa? Pues que estos cimentes realmente son nuevos y modernos. Son nuevos, muy modernos, muy modernos. Y son rápidos, ¿eh? Sí. La verdad es que calientan re bien. Ahora vamos a poner un poco de queso azul. Ah, esta cuestión sí está muy especial. Es muy especial. Yo no lo había probado. ¿Te lo agregas? No, yo no lo agrego. No, mi pan francés es otra cosa. Yo creo que el mío es bolchevique, en día no es francés. O sea, ¿sabes qué es lo importante aquí? Si quieres, vamos a poner otros panes. Lo importante aquí es que estamos comiendo mucha fibra y mucha proteína. Un excelente desayuno. Y les explico, sobre todo para la gente que hace ejercicio como yo. Oye, ¿qué tal vez me metí en mi elíptica? No servía la elíptica, no tenía pilas. Y luego prendo la luz del gimnasio, fundido al foco. Dije, no, ya, pues a oscuritas, así medio romántico, ¿no? Mejor que hubieras ido a la calle a caminar un rato, ¿no? Sí, pues también, ¿verdad? Claro. Yo creo que soy demasiado necia. Puede ser, yo creo que sí. Ahora con esta mezcla tan deliciosa. ¿Será quien me metara de necia? No, nada. ¿Cómo me metara de necia? Sí soy necia. Sí soy necia. Vamos a ponerle un poquito de esta mezcla. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me parece muy bien. Es mucha proteína. Mucha, mucha proteína. Además que la gente no tenga miedo. Cuando tú mezclas el queso azul, se hace un sabor muy suave. Sí, no queda tan fuerte, ¿no? ¿Te paso la miel? Sí, échame la miel. Así, ¿te paso la miel? Vamos a poner el otro tanto acá. Mira, ande pues. Qué rico, ¿no? Sí. Oye, eso a los miedos también se los puedes dar, ¿no? Como desayuno. Sí, claro. Por supuesto que se los puedes dar de desayuno. Sobre todo si les gusta el queso. Si son ratones como mis hijos, no tienen bronca. Mira. Y aparte les da mucha energía y esto también activa un poquito el cerebro. Ya saben que en la mañana, si despiertan como yo así, a la mitad, con la mitad, ¿no? Yo les recomiendo que tomen miel y un poquito de almendras en la mañana. Porque esto les va a asegurar una actividad, este, ahora sí que mental, más ágil. Por eso, ya saben, ahorita estoy muy ágil, ¿ya vieron? Ándale. Vamos a ponerle un poco de miel. Te dejo uno sin miel. Por favor, será un lindo detalle de su parte. Uno sin miel. Y ahora le vamos a poner un poco de almendras. Vamos a ponerle unas cuantas almendritas para que quede bonito. Almendras sí puedes. Pero por supuesto. Y la almendra ayuda mucho a la presión arterial. Entonces, este, pues, este, queda súper bien. ¿Quieren ver el paso a paso? Sí. Por favor. Es muy fácil. Entonces vamos a batir la nata con el requesón, con, este, con el queso azul. Y también lo vamos a untar en nuestro pan que ya está tostado y es integral. Sí. Vamos a agregar un poco de miel y almendritas. Si las pueden triturar, pues, también está muy chido. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y hoy, ¿qué tenemos en Sazonarte? ¡Sorpresas! ¡Ah! A ver, cuenta, cuenta, cuenta. ¡Sorpresas! ¡Sorpresas! Muy bien. Me encantan las sorpresas. Me encantan las sorpresas. Oye, a ver, sorpresas en Sazonarte. No se lo pueden perder a las once. Oye, una pregunta de sorpresas o más bien, ¿quién sabe que no salió? Y a ver qué nombre le inventa el árbitro. ¿Qué nombre le pondremos a Sazonarte? ¡Sorpresas! ¡Mandar y leer y leer! Ese nombre no me gusta, mandar y leer y leer. Bueno. ¿Vamos a mil programas ya? ¡Mil programas! ¡Mandar y leer y leer! ¡Mandar y leer y leer! ¡Eso sí que es vida! ¡Caray, qué padre, ¿no? No, es que imagínate, lo que es llegar a mil programas, y además siempre con la preferencia de toda la gente que ha seguido, pues ya cuántos años de Sazonarte. ¿Cuántos años? Pues ahora sí que además aquí tenemos desde Olita que se le ocurre todo este concepto de Sazonarte. Pues ya Sazonarte va para tres o tres años o cuatro años. ¡Wow! Más cuatro años, ya va para cuatro años. Pues qué honor, qué honor, queridas señoras, todo mi respeto a Max, a los productores. ¡Felicidades! Sí, muchas felicidades. Oye, ¿y ese dragón? Pues ese dragón está del otro lado esperando darnos las noticias del cosmos. ¡Vamos!